El anuncio fue hecho por el vocero de la oposición, Carlos Ocariz. Finalmente aceptaron que pudiéramos traer medicinas y alimentos a través de Cáritas y la ONU. Una buena noticia para un pueblo que está sufriendo como nunca. Era uno de los cinco acuerdos. Les faltan cuatro. Cumplan. Ayuda humanitaria. Pero la versión del gobierno fue otra. Conversaciones con la ONU para activar mecanismos de cooperación ya existentes. Hemos incluso abordado mecanismos tales como la procura de medicamentos a precios realmente muy accesibles para los países. Cómo Venezuela ha hecho uso de estos mecanismos para el abastecimiento de medicamentos para nuestra población. Y cómo incluso vamos a ampliar esta cooperación para, a través del fondo estratégico que existe y a través del fondo rotatorio, adquirir medicamentos en distintos ámbitos que incluso consoliden y mejoren el abastecimiento de medicamentos en nuestro país. Intentan vender una crisis humanitaria en Venezuela con un único objetivo que es la intervención de nuestro país. Una diatriba que para los defensores del derecho a la salud no contribuye a paliar la crisis. No entiendo cómo el mismo gobierno le plantea a la oposición que no es ayuda humanitaria y la oposición insiste que sí es ayuda humanitaria. En fin, aquí quienes se están dañando son las personas que están padeciendo de condiciones de salud, las que requieren medicamentos, atención médica. La oposición venezolana demanda la fiscalización de la entrada de las medicinas y reitera se trata de la solución, aunque otros difieran. Hoy el fondo estratégico tiene capacidad de solventar por lo menos seis meses o un año la escasez de medicina en nuestro país. Aquí está la solución de nuestros abuelos con diabetes, de nuestros abuelos con hipertensión, de nuestros niños con cáncer, de nuestros pacientes que convulsionan en su casa y no tienen solución, está en el fondo estratégico de la OMS. No cubre las necesidades que se requieren para solventar la crisis humanitaria en Venezuela. Este fondo estratégico es muy limitado, es para vacunas, para situaciones de malaria y algo parecido con epidemias endémicas, pero no abarca lo que es medicamentos esenciales, medicamentos de alto costo, insumos médicos, saneamiento de los hospitales, reparación de equipos de diagnóstico, que es lo que es la crisis humanitaria actualmente en Venezuela. Además del fondo estratégico de medicinas, también aseguran los opositores que el gobierno venezolano habría aceptado el ingreso de ayuda a través de la intermediación del Vaticano y la organización Cáritas. En Caracas, Maritrini Mena, TV Venezuela.